De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia Igual que la calandria que azota el vendaval Y traigo mil canciones como la añita seca Recuerdos de fogones que invitan a matear Y traigo mil canciones como la añita seca Recuerdos de fogones que invitan a matear Y divisé tu rancho a orillas del camino A donde los jazmines tejieron un altar Al pie del cal y canto la luna cuando pasa Peinó mi serenata la cresta del sauzal Al pie del cal y canto la luna cuando pasa Peinó mi serenata la cresta del sauzal Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Y una luz que me alumbra en la oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Escucha que mis grillos están enamorados Que llora mi guitarra sollozo del sauzal El tintinear de espuelas del río allá en el vado Y una noche serena prendida en mi cantar De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella Arrieros musiqueros me ayudan a llegar Tuve que hacer un alto por un toro maniero Allá en el calicanto a orilla del sauzal Tuve que hacer un alto por un toro maniero Allá en el calicanto a orilla del sauzal Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra Y una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Sos mi luna cautiva que me besa y se va Sos mi luna cautiva que me besa y se va